La crisis de las personas sin hogar en Estados Unidos pospandemia afecta especialmente a la comunidad hispana. Con casi 200.000 individuos sin techo debido a bajos ingresos y empleos informales con salarios por debajo del mínimo. Las cifras totales han alcanzado los 683.000, un aumento del 13% desde el 2022, destacando problemáticas en estados como Florida, Nueva York, Washington y California. La crisis económica, amenazas de recesión y la llegada de inmigrantes contribuyen al aumento. La falta de documentos para trabajar deja a muchos hispanos vulnerables a salarios insuficientes. La situación se agrava con la creciente llegada de inmigrantes y la falta de atención gubernamental. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano informa que la comunidad asiática ha experimentado un aumento del 40% atribuido a la barrera del idioma. La situación de las personas sin hogar se agrava con el consumo de drogas, especialmente fentanilo. Aunque la crisis inició en las grandes ciudades hace una década, ahora afecta incluso a ciudades medianas y pequeñas. La falta de acción gubernamental y el enfoque de las elecciones ha dejado sin resolver este creciente problema social, planteando la pregunta de cuándo se abordará adecuadamente. El Departamento del 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 Departamento. Gracias.